La Comisión Europea ha desmentido este viernes la implicación del hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, asesor en la Dirección General de Medio Ambiente, en el expediente relacionado con Doñana tras las acusaciones de la Junta de Andalucía. Según ha confirmado un portavoz de la comisión, el funcionario en cuestión había revelado su situación personal en una declaración de conflicto de intereses, algo que se ha tenido en cuenta para evitar su implicación en el asunto de Doñana. Las acusaciones las realizó este jueves el consejero de Presidencia andaluz, el popular Antonio Sanz, vinculadas a las vertidas también el pasado miércoles por el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, quien tachó a la comisión y en especial al comisario de Medio Ambiente, de comportamientos partidistas y de hacer campaña por Pedro Sánchez. Por su parte, Bruselas ha reiterado que está cumpliendo un expediente sobre la base de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a proteger el humedal, además de confirmar que la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Úrsula von der Leyen, con la que Weber comparte familia política, respalda las acciones de los miembros de la comisión.